En otras noticias, Jorge Vilda fue destituido como director técnico de la selección española de fútbol femenil. Vilda, de 42 años, tenía 5 años más de contrato. Sin embargo, su continuidad estaba en el ojo del huracán por su cercanía con Luis Rubiales, a quien aplaudió, recordemos, cuando este firmó, afirmó más bien que no dimitiría de su cargo. Tras las críticas por el beso en la boca a Jenny Hermoso, Vilda también fue señalado por 15 jugadoras en septiembre de 2022, quienes afirmaron no querer continuar en el equipo mientras él siguiera al frente de la selección. Horas más tarde de su salida, el director técnico explicó su sentido. Pues de haber sido campeonas del mundo hace 16 días, de hace 10 días estar renovado por 4 años más, más el que me quedaba 5, con una remuneración mayor y después de hoy ser cesado, creo que injustamente. Tengo la conciencia tranquila porque se ha quedado 100% cada día de estos 17 años, pues que no lo entendía y que no lo veía merecido mi cese. Gracias. 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 Gracias.